Música Música No quiero verte triste, amo mío, no quiero verte triste, ven conmigo Música No dejemos el pasado, no nos vino, que no nos varía conmigo Música 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 Y es que nadie va a quererte como yo Porque tú y yo tenemos la crítica perfecta No llores mi amor por lo que ha pasado Tú sabes que yo nunca te he engañado A que te destina que soy mujer viento Tan sola por ti, por ti es quien yo muero No llores mi amor por lo que ha pasado Tú sabes que yo nunca te he engañado A que te destina que soy mujer viento Tan sola por ti, por ti es quien yo muero Música ¡Venga! ¡Sí! ¡Eh! Música Nadie sabe las razones que yo tengo de sentirme desdichado en el amor Cometí la tía locura de mi vida, de creer a que se tira si ya no me dio ilusión Por la noche y carismán, como yo no beso el calco, yo no voy a dejarlo de calor Nadie sabe las razones que yo tengo de sentirme desdichado en el amor Cometí la tía locura de mi vida, de creer a que se tira si ya no me dio ilusión Por la noche y carismán, como yo no beso el calco, yo no voy a dejarlo de calor He decidido olvidarte y arrancarte de mi mente De tus recuerdos se vayan a ser y aunque me duela me alejaré de ti, todavía cambia de nada Y no me llamas, asumo que ya me olvidaste, que algo nuevo te encontraste, que para ti no valgo nada Sabes mañana cuando el corazón pregunte, le diré que ya presumes de esta vida que anhelabas Y no me llamas, asumo que ya me olvidaste, que algo nuevo te encontraste, que para ti no valgo nada Sabes mañana cuando el corazón pregunte, le diré que ya presumes de esta vida que anhelabas Que disfrute mientras puedas A ver no finí la mitad de lo que tú esperabas Y que en venta tu alma, no me supo apreciar Te voy a regalar mi olvido para que aprendas Que en la compra buena, se debe valorar No supiste valorar lo que tenías Por eso me perdiste ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ver no finí Allá De todas partes Me tomo mi mano y soñemos un segundo Imaginé Que no existe más nadie en este mundo Solo es tú y yo ¡Ah! Ven, dijamos en una pareja perfecta ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!